En compañía del director del Hospital Nacional del Diabético, Diego Sánchez, ¿podemos darle buenas noticias a la población en cuanto a la insulina, doctor? Sí, totalmente. Nosotros actualmente estamos abastecidos de insulina, tenemos más de 20 mil frascos, que con eso nosotros, así como hemos estado racionando los medicamentos, vamos a tener aproximadamente insulina para tres meses. También comentarle a la población hondureña que en base a la necesidad o la dosis, ya estamos empezando a dispensar dos frascos por persona, para que no tengan que estar viniendo tan seguido. Esos pacientes que a veces tienen que venir cada cuatro, cinco, hasta siete días por sus frascos de insulina, ahora van a tener que recibir dos frascos y van a poder venir menos tiempo. ¿Abastecido totalmente tanto de insulina como del resto de medicamentos o está faltante de alguna situación el Instituto Nacional del Diabético? No, actualmente estamos bien abastecidos de todos los medicamentos, no nos hace falta nada, ahí me disculpan que no veo, me afecta un poco la luz, pero estamos abastecidos al 100%, nosotros le estamos dispensando a los pacientes con sus medicamentos y la verdad que todos los pacientes están yendo muy contentos todos los días del Instituto. Doctor, entre otros temas siempre involucrando al Instituto del Diabético, ¿qué pasa con estas críticas que señalan que en muchas ocasiones, lastimosamente, usted deja de lado o de atender a los pacientes? ¿Cómo responde ante estas críticas? Bueno, ese tema la verdad es que se malinterpretó, fueron unos pacientes que llegaron a insultarme, me ofrendieron, me agredieron verbalmente en frente de todos los pacientes, faltándole el respeto tanto a las autoridades como a los pacientes que estaban el día que sucedieron los hechos, razón por la cual se le dio una referencia a los pacientes para que puedan seguir siendo atendidos en el centro de salud, ya que la señora, por ejemplo, no llegaba desde octubre del 2022, el señor, sí, cada vez que llega, llega ofendiendo a toda la gente, entonces es reincidente, ya me había insultado antes y pues todo tiene un límite, entonces estas personas después de lo que hicieron fueron a un canal a victimizarse, se podría decir, y a tal punto que cuando la caperucita cuenta la historia, pues el lobo siempre va a ser el malo, entonces me pusieron a mí como que si por política yo no los había querido atender, ¿cuándo no es así? Me llegaron la vez pasada a entrevistar de otro canal y les dije, no, aprovechen, pregúntenles ahí, pregúntenles de qué partido pertenecen y que si en algún momento aquí se les pide censo, a nadie se le atiende aquí por colores políticos porque la salud no tiene color político, la salud es un derecho humano que está contemplado en la Constitución de la República y tenemos que garantizar que todos tengan acceso a ello.